¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa, iba a caminar? ¿De qué ibas a volar? Si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo Que me trajo paz, quien me enseñó a amar Lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón que nunca soltaré tu mal Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo Para seguir contigo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Hija mía Hija mía Es tu cumpleaños Mi corazón explota de emoción Y gran placer Miro tus ojos Y revivo esos años Cuando llegaste a casa Por primera vez Tantos momentos Tantos momentos Que con el alma aprecio Tu vida es un perfume de alegría Y bendición Hoy te honramos Como familia te amamos Y juntos celebramos Tu vida y corazón Y le pedimos Y le pedimos Al Dios del cielo Que siempre te guarde Y te bendiga Con su amor Que siempre brille Su rostro en tus ojos Y su misericordia Y su misericordia Y cumplas su propósito Y cumplas su propósito En tu generación Hija mía Hija mía Yo te amo Te bendigo Y te abrazo A tesoro El regalo De tu amor Hija mía Hija mía Hija mía Hasta el cielo Yo te añoro Eres la niña De mis ojos Mi corazón Hija mía Hoy te cubro De oraciones Tu futuro Es inmenso Es inmenso En las manos Del Señor Hija mía Sigue a Cristo Nunca mires Al impío Sé valiente Y ama a Dios De corazón De corazón Amalo Amalo Síguelo Por siempre Cada paso Que das En la vida Tómate De su mano Y nunca Mires atrás De su mano El sol está sete Y tú estás De mi lado Y el movie está ¡Suscríbete al canal! 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 hasta el cielo y aquí estamos ahora si que se mire la boca si que se mire la boca y aquí estamos ¡Ven a que no se mire! 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 ¡Sale a su casa con la mente encendida! Hoy discutió con la loco no la dejo servida Llamad Cama de una para recogerla na se y en la radio canta con sus nena Mundoonedas que asesud y bombote y esto es tú, porque ella solo quiere Tío,? Dónde está bella Bi Y aquí tenemos a nuestra quinceañera, su corte de honor, con este bonito baile, La Foto. A ver si sabe como se baila esto, con un chandelar especial, den aplausos para el tío, que se escuche. ¡No se escucha! ¡No se escucha los aplausos! ¡Échale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos! ¡Ahí tenemos a Chabelán de honor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y la quinceañera! ¡Vuelta sexy, vuelta sexy, sexy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh. Que no me hagas perder, será siempre mi nera como el sol ¡Ay, mi chocante, mis amores! ¿Qué más con el centavo? ¡Viene el lago! ¡Viene el bravo! ¡Viene el bravo! ¡Toro! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí, sí ¡Esto sí, eso sí! ¡Venamos el toro! La muda la silbra, en la selva del Poyote La muda la silbra, en la selva del Poyote Estaban los macodotes, cantando bien hacia el chote Estaban bem borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el pintote Hoy se casó el buit y la coche Con un huracán famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa de compagueto! ¡Mirad la bachita para güey! ¡Ya estamos de regreso porque ¡Mirad la bachita para sí, se volete! ¡Ay, ay, ay! ¡Y estamos de regreso! ¡Mirad la bachita para güey! ¡Mirad la bachita para güey! ¡Mirad la bachita para güey! ¡Mirad la bachita para juer! ¡Mirad la bachita para güey! ¡Mirad la bachita para güey! Y no queremos Misclando en vivo para ti Misclando en vivo para ti Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos como es